hola locuras hola 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 estamos yendonos de gira a donde nos vamos de gira? nos vamos a la vida blanca en la loma del orto queda a la vuelta a la vuelta ahí Ale esta editando un video que increíble la que se duerme Luqui se quedo dormido Luqui bueno estamos aca en donde estamos estamos casi llegando a Chiviricoy y paramos porque vamos a comprar unas cositas un café unas papas fritas y algo así porque estamos cagadas de hambre Belu hola mi amor mira lo que me compre estoy acá comiendo como la mejor tenés razón me pedí un café también un café con esto donde la viste no sé pero a mi me gusta ahora siento que estamos de nuevo Chao, Riqui Wow, man Estamos a 130 kilómetros de llegar a Bahía Blanca Son las 12 de la noche Y no saben qué mal que la estamos pasando ahí adentro, man Miren lo que es esto Cuéntenlo acá para la cámara De repente como que paramos en un pueblito re solitario Y se paró un auto al lado nuestro con tres chabones Y estaba el conductor y el acompañante bajaron la ventana y nos miraron así Nos quedaron mirando así Le dijeron algo al de atrás que tenía vidrio polarizado, ¿no? Y lo bajó así hasta acá y nos quedó mirando Y yo le decíamos, Charles, acelerá porque acá no se puede tranchar Te lo pido, por favor, acelera, yo casi me pongo a llorar Te lo juro, te lo juro Después pegamos la vuelta, la camioneta se fue re despacito Y cuando encaramos para el otro lado Había un auto adelante que estaba con las balizas puestas Y el de atrás venía acelerando las chapas Hasta que nos alcanzó Y se puso con las balizas Y puso las balizas Y estaba en el auto adelante con las balizas Y el otro con las balizas y nosotros en el medio Con hacer balizas y todo lo que tenía adentro Sí, olvídate Es un boludo, escuchá El de adelante apagó las luces por completo Y siguió Con las luces se apaga Bueno, son las dos y media de la madrugada Y recién acabamos de llegar a Bahía Blanca Recién Tengo un sueño de la pu... Chao, chicos A los que se le traba el ascensor No funciona el ascensor, señor Otel Subían, Ding, en el ascensor, Ding Chao Lo reciben con flores Me muero de amor Y acá abrí la carpetita y dice Bienvenidos a Bahía Blanca ¡Original! ¡El lujo! ¿Qué hacen ahí? Un regalo ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¡No! 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 Bueno, ahora voy a aprovechar Y me voy a poner a editar Son casi las 6 de la mañana Y nada, yo sigo acá editando el video que les dije que iba a editar O sea, danme una idea del sueño que tengo Bueno, locuras Recién me despierto Son más o menos las 11 y media de la mañana Me perdí el fucking desayuno Me quiero matar ¿Venén tratando de vloggear? Por cierto, no les mostré el hotel El hotel es re lindo Les voy a dar una vista rapidinga del hotel Y el kilombo Venimos de comprar comida Y ahora Estamos por llegar al teatro Que está allá el teatro Y nada Acá hay gente en la puerta Toda la memoria Dos mil años más tarde Seis horas después Por fin La puta que los parió ¡Sorice! 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 ¿Cómo te quedaron? Bueno, recién terminamos de dar la función de Bahía Blanca Y estamos saliendo ¡Rati, estás por acá! ¡Esto es un caos! Acabamos de llegar al hotel Y está lleno de gente No solo afuera del hotel, sino también adentro ¡Hola! ¡Ay, bueno! ¡Hola! ¿Por qué bailaba así? ¡Alto fail! ¿No? ¿El hielo como ahí, tractado? ¡Ah, no! ¡Hola! Estoy re destruida Son las ocho y media de la mañana Estoy desayunando Con Ale y Luqui Bueno, estamos yendo camino hacia La Pampa La verdad que un paisaje re digno yendo para La Pampa Bueno, acabamos de llegar a La Pampa Santa Rosa Y ahora estamos yendo camino al hotel Bien, acabamos de llegar al hotel de Santa Rosa Y la verdad que me encantó Acompáñenme a ver la pieza Vamos a ver la pieza ¿A dónde estamos yendo, Belén? Guíanos A la vicha, guacho Es como muy caribeño, ¿no? La cosa Es como... Muy veranito Igual me encantó, ¿eh? Ay, rompí la cama Vos tenés hambre Ya a mí me das calambre Porque no se quiere ir a limpiar los huevos Porque limpian los huevos Vos, vos andás a bañarte Estamos yendo al teatro Uy, no me mates, boludo ¡Vamos, ya! ¡Dorime, interrimo ad apare Dorime, ameno, ameno, latire Dorime, ameno, latire Bueno, recién acabamos de terminar la función Fue una función re linda, por suerte ¿Y qué estás haciendo, Lucas? No, Lucas No, amigo No, 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 no Ay, Lucas, qué asco Lucas, qué asco Bueno, Lucas Bueno, acá se me durmió en el hombro Estamos yendo ahora camino a General Pico Creo que tenemos... ¿Cuánto tenemos? ¿Tres horas de viaje? Más o menos Acabamos de llegar al hotel de General Pico Nada, eso Bueno, recién salimos del hotel Y ahora estamos buscando un lugar para comer Parezco el guasón Mira qué carajo me hice Bueno, detalles Queremos buscar un lugar para comer Pero está todo vacío El desierto Mira Chicos Creo que esta es la mejor pizza que probé en mi vida Hola No se ve nada Por favor Yo, frente a todos No pienso destrozarte Vesote Gracias Que el dos Que el dos Que el dos Que el dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!